Dos mujeres fueron detenidas por elementos de la Policía Federal por transportar droga escondida en una zona íntima de su cuerpo cuando fueron revisadas en un retén instalado en la caseta de cobro de la Autopista México, Cuernavaca. De acuerdo a lo narrado por los agentes federales, indican que pararon el autobús proveniente de Acapulco, Guerrero para realizar una inspección de rutina, sin embargo, el nerviosismo de ambas mujeres alertó a los uniformados por lo que el personal femenil procedió a examinarlas más detalladamente. Cada mujer, cuyas identidades fueron reservadas, fue descubierta con dos envoltorios en cinta canela que traían en sus pechos, cada uno de 250 gramos con lo que se presume sea una sustancia prohibida como la heroína. Las indiciadas fueron detenidas y posteriormente trasladadas a una subdelegación metropolitana de la Fiscalía General de la República, FGR, en la alcaldía de Azcapotzalco donde continuarán las investigaciones para saber con mayor precisión si están ligadas con algún cártel de la droga. Pізos superiores.